¿Qué está sucediendo en Oaxaca? Ya está Gisela Ramírez, corresponsal en Oaxaca, colaboradora del periódico El Punto Crítico. El gobernador Alejandro Murada afirma que existe quebranto financiero en el estado y sobre todo en temas de salud que le metieron la mano en serio. Gisela Ramírez, te agradezco mucho que nos tomes la llamada. ¿Qué está sucediendo en Oaxaca? A un día de la toma de posesión de Alejandro Murada. Hola, ¿qué tal Eduardo? A ti ya el auditorio, muy buenas tardes. Y efectivamente, bueno, pues empiezan a dejar ver las radiografías, los diagnósticos de cómo encuentra, ya con señas muy específicas de cómo quedó el estado. Y bueno, pues informó que el 80% de los servicios de salud en la entidad están en deterioro o colapsados. El mandatario estatal, Alejandro Murad, anunció que hará una investigación profunda de todas las denuncias públicas por quebranto en torno a funcionarios de la pasada administración a fin de esclarecerla. Particularmente en el sector salud, claro, porque señaló que en la pasada administración pues se dejaron de destinar las aportaciones, por ejemplo, al Seguro Popular y en efectivo entonces las hacían a través de donativos o bueno, algo en especie, por lo que ya hay faltantes importantes de liquidez en ese sector. Escuchemos cómo lo menciono. Sin duda hay un problema muy grave y muy serio. Está colapsado el sector salud del estado de Oaxaca. Tanto en la parte de servicios, no perdemos un alto desabasto en medicinas y de médicos y nosotros de salud de primer nivel en todo el estado. Y también tenemos retos serios en la parte administrativa. Ustedes saben, hace menos de un mes, más de mil millones que tuvo que retener el INSS por falta de pago de los servicios de seguridad social de los diferentes trabajadores del estado. Y bueno, pues con estas características dice que ya se puso en contacto las autoridades ya nombradas a partir de ayer. El día de hoy ya empezaron a hacer estas gestiones a fin de que el sector salud sea reactivado a la brevedad. Dijo que caiga quien caiga. Él va a continuar con estas investigaciones. Y también, bueno, pues hace unos instantes acaban de informar que músicos de la Sinfónica del Estado darán un concierto gratuito en el centro, en el Zócalo. Pero además tiene una misión este concierto. Este concierto es para dar a conocer pues los faltantes porque también a ellos les quedaron a deber, Eduardo, y pues ya te imaginarás, darán por menores de estas denuncias. Y bueno, finalmente comentarte que otro de los temas que circula en la información estatal es que el partido Morena, bueno, pues va o ya va a impugnar la toma de protesta, aunque esta toma de protesta pues estuvo rara porque su propio coordinador parlamentario de Morena estuvo presente. Y él avaló no solamente el acuerdo para que hubiera una sesión en una sede alterna, sino que también estuvo presente en primera fila y hay fotografías de ello donde estuvo pues en la toma de protesta del mandatario estatal. Así que bueno, pues variada la información, por lo pronto con música protestarán ahora por la falta de recursos. ¿Para qué tanto trinco, no? Si está el suelo tan parejo, dirían algunos. Sin lugar a dudas, Oaxaca lo que necesita es unidad para poder salir adelante. Y si desde ahora están mostrando cómo perjudicar las acciones de gobierno, las cosas van a seguir igual. Con respecto a la coordinadora, ¿qué pasó, Gisela? ¿Ya levantaron estas tomas y los cercos que estaban realizando para hacerle presión al gobernador, al nuevo gobernador? Sí, fíjate que también comentó hace unas, hace algunas horas en un breve, una breve entrevista que dio, que efectivamente ya las autoridades a su cargo iniciaron un diálogo con el magisterio, incluso agradeció la disponibilidad que hay para platicar. Y en ese sentido dijo que ya tanto la Secretaría General como algunas otras autoridades estarán sentándose a la brevedad, pues para avanzar en los temas que originalmente dieron como consecuencia las amenazas de los bloqueos. Por lo pronto hoy, Oaxaca, la nota fue que no hubo bloqueos. Bueno, pues esa es información positiva. Ojalá que el Teatro Macedonio Alcalá, lo pudieran utilizar para realizar estos grandes conciertos y no afectar a todos los ciudadanos, eso de tomar las calles, las plazas públicas para hacer eventos, simplemente rompe con el orden general, ¿no?, de todos los ciudadanos, sobre todo en Oaxaca. Sí, fíjate Eduardo, que en el caso de la Sinfónica, anteriormente se llamaban, había conciertos bajo el laurel, así se le llamaban, y eran conciertos muy bonitos. Sin embargo, pues este Zócalo se ha convertido, pues en el mayor lugar para hacer protestas, ¿no? Entonces sí, efectivamente, muchos de los comercios, el propio turismo, Oaxaca es turístico, es una de las actividades más importantes con la que se financian los trabajadores de muchos ramos del sector hotelero, restaurantero, no tenemos grandes industrias en Oaxaca, entonces el turismo es uno de los sectores que más se deben de cuidar, y ahora, bueno, pues esperemos que sí, que se le dé la reactivación que necesita, porque efectivamente cuando hay carpas que no puedes ni pasar ni dar tres pasos, porque ya te encontraste con una carpa que además es sucio el lugar cuando hacen este tipo de manifestaciones, pues ¿cómo vamos a vender al turismo? Una imagen de un estado que eminentemente depende de la industria sin chimenea. Y también imagínate, Gisela Ramírez, el que hagan un concierto en el Zócalo de Oaxaca, tan bello, tan hermoso que es Oaxaca, la gente tiene necesidad de ir al baño, no hay baños públicos por la zona, van a ser un cochinero. Sin embargo, ahí mismo en Oaxaca, en la ciudad capital, pues está el Teatro Macenodio Alcalá, por un lado, por el otro lado el auditorio este de la Gelaguetza, que cuentan con todos los servicios. Yo no entiendo por qué la necesidad de utilizar las calles como si fueran auditorios y los auditorios como si fueran calles, ¿no? Le cambian la vocación de servicio a cada una de las funciones que se tienen en esa gran ciudad. Sí, yo creo que todos los sectores, yo creo que podremos hacer en breve estas entrevistas para punto crítico, para que conozcan qué opinan los sectores que están bastante hartos de que nadie pueda circular todos los días. Yo creo que todos tienen derecho de trabajar, de trasladarse, los estudiantes, en fin, y que un día sí, cinco o no, puedas hacerlo libremente, o tengas que salir con mucha anticipación, aunque son distancias cortas, porque hay manifestaciones y tres, cinco, diez personas son capaces de bloquear avenidas enteras. Entonces, yo creo que Oaxaca ya está muy harto de este tipo de manifestaciones. Habría que ver que se cambien estos métodos de lucha y a lo mejor ser más productivos en otras circunstancias. Y bueno, pues la propuesta está de que ojalá se ocuparan estos lugares para hacer manifestaciones y no afectar a terceros. Por supuesto. Pues le vamos a dar seguimiento, Gisela Ramírez, si nos los permites. Y te vamos a buscar, obviamente en la próxima semana, para que nos des los reportes de lo que está sucediendo en Oaxaca. Con todo gusto. Muy buenas tardes y estaremos pendientes. Gisela Ramírez, nuestra corresponder, amiga y colaboradora del periódico El Punto Crítico. Y vámonos al estado de Veracruz, porque